En el lugar donde vivo hubo un gran incendio Se quemaron muchas cosas y en los nuestros sueños Hablo de las cosas de la vida, decir hola y decir adiós Detener el tiempo y no pensar en nada más Es una secuencia de sueños y realidad Si tuve el tiempo me estás sorprendiendo ¿Qué será de él si no te tengo aquí a mi lado? Hablo de las cosas de la vida, decir hola y decir adiós Detener el tiempo y no pensar en nada más Es una secuencia de sueños y realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!